LENENSE 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 Buenas noches, cabanillas. Buenas noches. Este domingo en Centrofrenta del Marino de Nuevo Alco ¿Cómo se afronta el partido? Bueno, sabemos que es un partido de los complicados pero bueno, complicados van a ser ahora todos de aquí a los ocho restantes que quedan para finalizar la Liga. Vamos con la moral muy alta después de hacer un gran partido y vencer el otro día con Lunga y con la decisión de intentar competir el partido e intentar sacar los tres puntos que como competidores y es nuestra obligación hacerlo vamos a ir a ello y insisto, sabemos que jugamos ante un muy buen equipo con buenos jugadores con jugadores con experiencia con jugadores también jóvenes con un rival que no hace poco estaba en segunda división B con un rival que el año pasado estaba jugando el playoff de ascenso también para intentar subir a la categoría de bronce y bueno, con un entrenador que que sabemos que como es pulgar, que tiene muy conocida la categoría y es muy sabedor de ella y que los dirige muy bien y bueno, sabemos que vamos a encontrarnos dificultad en el partido pero bueno, nosotros insisto que hemos trabajado bien la semana la gente, el grupo está muy convencido de que podemos ir a Miramar a sacar los tres puntos Quedan ocho partidos a estas alturas ¿Se pueden hablar ya de ocho finales? Sí, como decía bien el otro día ya son finales a partir de ahora sí ya son ocho partidos cada partido es una final y cada punto que no no logra sumar es una oportunidad perdida a partir de ahora ya sí que antes estábamos hablando de partidos importantes y ahora ya vamos a hablar de partidos finales y partidos vitales ¿no? Este es un partido es una final una final importante ¿vale? pero dentro de lo que comentamos ya son finales tanto para el Marino como para nosotros es un partido en el cual nos jugamos mucho hay tres puntos en juego ellos con la opción de no perder el tren del playoff que cada vez se les está alejando más y tienen yo creo que es la última oportunidad de poder cogerse a ella y nosotros pues intentar sacar los tres puntos porque bueno sabemos que si los conseguimos vamos a dormir otra jornada más fuera de los puestos de descenso y si no pues bueno hay que pelear por por lo que digo por intentar cuanto menos ganar el partido y si no se puede ganar no perderlo y luego a ver cómo sale la jornada en el momento ya ya claro que son finales y como tales finales las finales ahora se juegan y hay que las finales se juegan para ganar hay que ganarlas gracias 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 gracias